Con la entusiasta participación de 230 niños, niñas y jóvenes, este viernes continuó el desarrollo del campamento de verano Gustavo Ayón, esto en la duele a básquetbol del gimnasio de la Universidad de Sonora. En este evento que llega a su fin este sábado, bajo la atenta supervisión de sus entrenadores, los participantes tuvieron la oportunidad de perfeccionar sus habilidades dentro del considerado deporte ráfaga. Sobre la duele y siempre con la vigilancia de los entrenadores, los jóvenes basquetbolistas aprovechaban el tiempo para poner en práctica los conocimientos que se han ido adquiriendo en técnicas tanto a la defensiva como a la ofensiva. En otro sector de la duela, los participantes más pequeños se preparaban con diversas actividades de activación física y calentamiento, previo a participar en las actividades del que se considera uno de los deportes más ágiles en el mundo. Durante el desarrollo de este campamento deportivo, los participantes tuvieron la oportunidad de convivir en días recientes con el basquetbolista mexicano y estrella de la Euroliga, Gustavo Ayón, quien compartió consejos de este deporte así como la firma autógrafos. Germán Contreras, Mega Noticias.